Vio la un grito el silencio de la noche en aumento, es un pájaro errante que anda por el camino, al acallarse el grito, vago son peregrino, a mi cayuco viene llorando sobre el viento, endulza la tristeza del nocturno momento, parece que surgiera de algún rancho vecino, es la música triste de un amor campesino, una pena escondida que se torna en lamento, al oírlo me invaden unas tristezas ondas, al cielo busco y lo hallo parpadeando entre frondas, yo dejo a mi cayuco que a su capricho vogue y adormece mis penas cantándome el oleaje, y me encanta la noche con su calma salvaje y el lago en cuyas ondas flota un trémulo azogue.